a cada uno de los trabajadores que el día de hoy nos acompañan a este acto conmemorativo del 131 aniversario del Día del Trabajo. Muchas gracias. Saludo con afecto al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, el licenciado Fernando Azcobel. Bienvenido, señor Gobernador, a esta es su casa. Al señor Enrique Insulza, casa del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Muy bienvenido. Gracias. Al presidente municipal de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Jesús Valdez Palazuelos. Bienvenido, presidente, a esta es su casa. Al representante, la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval, presidente de la Comisión de Obrera en el Congreso. ¿No me avisaba el nombre? Diputado Silvio de Sandoval. Diputado Silvino. Gracias. A nuestra compañera, dirigente del sindicato hermano, a Celia Prado Estrada, secretaria del Fence. Bienvenida, Celia, muchas gracias. Compañero Diego Aguilar Acuña, secretario de Cultura CTM y secretario del Sindicato Estrada del Campo. Gracias por estar aquí con nosotros, Diego. Es para mí motivo de satisfacción participar a nombre de la Federación de Trabajadores de Sinaloa en este relevante acto en que conmemoramos el Día del Trabajo. Saludo a todos ustedes con respeto y agradezco su compañía. Los trabajadores de Sinaloa estamos presentes y firmes en la conmemoración internacional de la clase obrera. Los trabajadores de Sinaloa rendimos homenaje a los mártires históricos del proletariado mundial. Hacemos el balance de nuestra lucha por el bienestar de nuestras familias. Nos manifestamos públicamente a favor de las políticas de interés social. Los trabajadores declaramos nuestra decisión de influir y participar en las transformaciones actuales que requiere el Estado de Sinaloa. Con el fin de construir el actual desarrollo de nuestro Estado, el gobernador pidió el apoyo de los trabajadores y nos ofreció su apoyo como gobernador. En ese momento le tomamos la palabra. Hoy reiteramos que ese mutuo apoyo es un factor de mejores condiciones de vida, de más empleo, inversiones y estabilidad política estatal. Esta conmemoración es vigente. Históricamente los trabajadores luchamos por la jornada laboral de 8 horas, incrementos salariales, prestaciones, libertad de asociación, derechos de huelga y en general luchamos por la defensa de nuestras condiciones laborales y sociales. Varias demandas específicas han quedado en la historia, pero continúa con pleno vigor nuestra lucha social, económica y política. El bienestar de nuestras familias y la dignidad de la clase trabajadora siguen siendo banderas de lucha. Reconocemos la estabilidad económica en nuestro país, a pesar de las adversidades nacionales e internacionales.